Ojos de los cielos Son como el mar Como el azul del cielo Y en el ombito como el mar Son del color, son del color, son del color, es la vez que empieza a despertar, son algo más, son algo más, algo más, que las estrellas al amanecer, volver y volver, los ojos de la española que yo amé, amé. Yo fui feliz, fui feliz, fui feliz, mirando aquellos ojos de mi amor, yo nunca vi, yo nunca vi, yo nunca vi, ni del arco iris, su color, son algo más, son algo más, algo más, que las estrellas al amanecer, volver y volver. Los ojos de la española que yo amé, ojos de amor que nunca olvidaré. ¡Gracias!